Hola amigos y amigas, hoy vengo a hablaros de Coherence, una película sobre la que se ha hablado mucho, que siempre te la encuentras en estas listas de películas para romperte la cabeza, películas enigmáticas, películas que te dejarán pensando y cosas así, ¿no? Es de estas películas que siempre figuran porque realmente es una peli muy enigmática. Es básicamente una película muy, muy, muy hecha para romperte la cabeza. Realmente cuesta mucho llegar a entender todo lo que está pasando una vez terminas la película. Creo que es ideal si sois de ese tipo de espectadores a los que les gusta mucho un enigma, un puzzle realmente complicado de resolver, porque es realmente complejo. Si os gusta, yo os recomendaría incluso que si queréis disfrutarla mucho estéis con una libretita apuntando lo que va pasando y aún así es una movida, o sea, yo realmente tuve que verme, bueno, es la típica que vas corriendo a verte un vídeo de explicación de qué pasó al final, de qué iba esto, y yo cuando lo vi, o sea, todo tenía mucho más sentido, pero de verdad que no me había imaginado nada de eso durante la película. Sí que es verdad que pese a ser muy difícil, creo que es una peli complicada, también la puedes disfrutar bastante sin entrar en toda esa complejidad ni en todo ese intentar seguir el laberinto. Yo, por mi parte, me hubiera frustrado bastante intentar seguirlo. No soy ese tipo de espectador que quiere un puzzle muy, muy enrevesado, intentar él por su cuenta resolverlo con lógica y tal. Yo, si veo un momento de Christopher Nolan, prefiero disfrutar la película y ver qué me va contando, más que intentar cuadrar toda la línea de tiempo. Pues aquí igual, ¿vale? O sea, creo que es una peli que si tienes ese perfil más, digamos, más matemático, más de que te apetece realmente descifrar tú el enigma, se puede disfrutar mucho, pero igualmente si no, es una película de ciencia ficción de bajo presupuesto, con una narrativa brutal y que si no la entiendes del todo tampoco pasa nada porque es de esas pelis que no terminas de pillar, pero aún así la disfrutas mucho y hay cosas que más o menos vas cogiendo y al final acabas como, ¿qué leches ha pasado? Yo creo que esta review está siendo confusa, pero es que la peli es así, es bastante confusa, así que yo creo que la review tenía que ser un poco así porque es disfrutable, sí, mola, es entretenida, es muy, muy enfocada a ser una paranoia de película, a que cueste un montón enterarse de lo que está pasando y realmente yo creo que hay miles de teorías posibles para lo que realmente pasa en la película y muchas serían válidas. Pero en resumen, si estáis buscando una peli de ciencia ficción original, con una buena estructura narrativa, un buen guión y que os resulte así en paranoiante, enigmática, yo creo que es una gran opción. Así que nada, espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo.